Te habla Antonio Cambronero, saludos cordiales. En este vídeo vamos a empezar a ver cómo se resuelven esos problemas que hemos visto en el primer vídeo, en el vídeo de introducción, y en este caso, concretamente, cómo se resuelve el problema de tener asociado un dominio de terceros en Blogger y cómo se deshace esa asociación para poder instalar el blog perfectamente en WordPress.org sin ninguna dificultad. Lo que sucede es que, como no tengo en estos momentos definido ningún dominio de terceros en Blogger, pues no puedo explicarlo aquí, de forma en un screencast, y entonces, bueno, pues lo que vas a tener que hacer es leerte todo el proceso que yo he detallado y he publicado en el post que aloja a este vídeo. Está todo perfectamente especificado y léetelo despacio porque si sigues paso a paso las instrucciones, pues no vas a tener ningún problema. Lo que te voy a indicar en este vídeo es dónde se define en Blogger ese dominio de terceros. Tienes que irte al apartado de configuración y en la sección de publicación, en dirección del blog, tenemos cómo se llama. Esto lo podremos cambiar, ¿no? Cómo se llama el prefijo de los permalinks para las entradas de tu blog en Blogger y hay un enlace para configurar una URL de terceros para tu blog. Y simplemente lo que hay que hacer aquí es teclear cuál es nuestro nombre de dominio de terceros, que podría ser este, www.tumblesfera.com, y dar guardar. Pero como digo, todo esto es si tenemos definido un dominio personalizado. Supongamos que no lo tenemos, es decir, que nuestro blog tiene la URL del estilo tumblesfera.blogspot.com simplemente. Si eso es así, podemos saltar directamente al vídeo número 2 porque no hay que hacer nada más que empezar importando el contenido desde tu blog de Blogger al de WordPress y no hay que hacer nada más previamente. Bueno, por supuesto, instalar WordPress, como vamos a ver en el vídeo, este que digo, posterior. Así que nada, nos vemos en este segundo vídeo y te habló Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Gracias por ver el video.